La hipertensión es el factor de riesgo más frecuente a nivel cerebrovascular, o sea, el tener hipertensión nos predispone a que la arteria se tape por arteriosclerosis, que lo podemos ver por la ecografía duplex trascranial, o nos va a predisponer a que se rompa, porque es como una cañería, es como una cañería que tiene que llevar sangre desde el primer piso, que puede ser el corazón, al quinto piso, que es el cerebro, a medida que la presión se eleva, daña la arteria, la endurece y la predispone a que se tape de sarro o que se rompa. Entonces, definitivamente, si un paciente es hipertenso, es candidato, más aún si tiene mayor de 55 años, de hacerse una ecografía duplex trascranial para conocer el real estado de sus arterias. Y previo a ello, una buena evaluación especializada. Nosotros en la clínica Ricardo Palma, con mucho gusto de atenderlos. Estábamos hablando sobre accidente cerebrovascular y hablábamos de los riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para predisponernos a este problema, el accidente cerebrovascular? Mencionó la hipertensión. ¿Hay otro factor de riesgo, doctor? Sí, definitivamente la cabeza de todos estos factores de riesgo, la hipertensión arterial. En segundo lugar, tenemos a la diabetes. Al tercer lugar, tenemos la dislipidemia o elevación de colesterol y triglicéridos. En cuarto lugar, tenemos las arritmias cardíacas. A la cabeza, la fibrilación auricular. En quinto lugar, tenemos los pacientes que han tenido un infarto de corazón previo y que, lamentablemente, han hecho una falla cardíaca. En sexto lugar, tenemos los pacientes sedentarios. Y ahora, este dato realmente se ha vuelto muy importante porque el sedentarismo se ha disparado ahora en pandemia. Casi todo lo que hacemos se ha vuelto virtual. Hacemos poca actividad física y, definitivamente, esto es un factor de riesgo. Así también como lo es el alcoholismo. Hay datos interesantes y quiero rápidamente nombrar. Se sabe que hay cifras protectoras de alcohol. Ojo, no es una broma lo que estoy hablando. Se ha demostrado, por ejemplo, que hay una relación entre el índice de masa corporal con el nivel de protección que puede brindar los vinos tintos. Ajá. Específicamente los vinos tintos. Y si son de Ica, pues mejor. El vino tinto, la copa de vino tinto, para una persona, un índice de masa corporal. Promedio, guiado por el sexo, un varón, generalmente tiene mayor índice de masa corporal que la mujer. Este, puede tomar hasta dos copas de vino al día. Copa, yo he dicho botella. Ni tampoco he dicho vaso. Copa, una copa. Dos copas de vino al día es protector. Y en el caso de las damas, que generalmente tienen menos peso, menor índice de masa corporal, se ha visto que es protector hasta una copa al día. Pero hay una curva en J. Protege, y cuando pasamos a estos niveles, definitivamente ya no es protector. Ahora es agresor. Entonces, ¿cuánto cuesta reconocer estas alarmas? Y por eso es importante nombrarlo. Dos copas de vino al día, generalmente para una persona mayor a 70 kilos, 90 kilos. Y una copa, al margen del sexo, si pesa menos de 70 kilos. Hasta ahí es protector y evita que ese sarro que comentábamos, que nosotros lo podemos evaluar por la ecografía duplex, se forme, lo limpie. Es una característica importante del vino.